Hoy contamos con la presencia de Darío Hermo, es doctor en Arqueología, es docente en la Universidad de La Plata y es investigador de CONICET y trabaja en Patagonia Argentina y es un especialista, lo voy a decir así, en material lítico y hoy nos va a dar una charla sobre tecnología de la transición prestocenoloceno. Los voy a dejar con Darío y después de la charla hacemos un bloque de preguntas, tienen todos a su derecha un simbolito para levantar la mano, así que la podemos trabajar por el chat y bueno, espero que todos le saquen la buena cantidad de información a esta charla y que la verdad es que creo que nos va a servir mucho a todos y a todas. Los dejo con Darío. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación, es un gusto estar participando de esta charla con todos ustedes. Quería agradecer especialmente a Mariana por la invitación y a toda la gente de la Católica de Temuco. En el título de la... no, primero voy a compartir el archivo, a ver si lo podemos ver claramente, ayer hicimos una prueba y espero que... Uy, ¿por qué me ponen? Ahí está. Quiero que me digan si se ve, que alguien me diga si se ve lo que yo estoy viendo, lo que es el título de la ponencia y lo que sería la placa 1. Gustavo me dice que sí, muchas gracias, mañana también. Listo, podemos... muchas gracias a todos. Bien, el título de la... de esta charla, de este encuentro, es Tecnologías Líticas Tempranas del Cono Sur desde una perspectiva sur. La idea es... no es hacer un exégesis, un resumen de todos los trabajos que hablan o de todas las diferentes visiones que hablan sobre las tecnologías tempranas de esta parte, del continente, entendiendo como sur, cono sur, prácticamente como Patagonia, Argentina y chilena, ¿sí? Sino... más bien mostrar un recorrido... un recorrido posible que armé en base a... a mi recorrido personal. ¿Sí? De cierta manera es algo intimista esto, si se quiere, o personalista, ¿sí? esta visión. Entonces, lo primero que hay que hacer es pedir disculpas por eso, sobre todo a la gran cantidad de gente, ¿sí? de investigadores y de trabajos que no van a ser abordados por una cuestión también de tiempo. Sabrán que, para lo que tiene que ver con las tecnologías tempranas del continente americano, Patagonia es una fuente extremadamente rica en casos, en empirias, y así lo ha sido también y lo sigue siendo en cuanto a las investigaciones, en cuanto a los relatos que se generan sobre los primeros americanos y sus tecnologías. Entonces, intentar hacer un resumen de eso me ha sido, francamente, imposible para un lapso... para un lapso de tiempo como el que pretendemos manejar acá. Entonces... Lo mejor está aquí. Ahí está. Esta otra cosa por la que voy a tener que pedir disculpas es porque por cuestiones de formato que va a tener esta presentación puede haber alguna que otra cosa fuera de lugar en cuanto al texto y ese tipo de cosas. Esta es una guía orientativa de cómo más o menos organizé esta charla con la idea de no irnos mucho de tema y que podamos en determinada cantidad de tiempo recorrer el camino que les propongo. Cuatro ejes. Lo único que advierto es que en el cuatro están las últimas diapositivas y cuando lleguemos ahí van a estar un poco más... vamos a estar un poco más obligados de... de tierra de responsabilidad. Bien. Vamos a empezar hablando un poco sobre los debates acerca de las tecnologías tempranas en lo que fue el siglo XX porque de alguna manera estos van... van a fijar los parámetros sobre los debates que estamos discutiendo las tecnologías tempranas durante este siglo. Las tecnologías tempranas de esta parte del continente. Algunos de estos... de estos trabajos, de estas propuestas que vamos a ver son considerados al menos por mí como tópicos de vuelta. Va a faltar mucha información así que tómenlo como chinchas en un mapa de las que vamos señalando algunas cosas y... pero que creo que son de alguna manera vitales para cerrar en los términos de esta charla y de este curso ya que la invitación fue este... hacia este curso de arqueología señalar, decía algunos pasos ineludibles en el... en el camino de los debates sobre tecnologías tempranas y la... la situación en la que estoy. Usted les decía que esto es de alguna manera en primera persona. A lo primero que me gustaría hacer referencia porque de alguna manera empiezan los debates acerca de la... de la profundidad temporal de... de las tecnologías en... y de la ocupación humana en Patagonia es a los hallazgos en... en FEL si bien ya a Melino hacia el fin del siglo XIX y principios del XX desde esta parte del continente se había expresado acerca de las ocupaciones tempranas de... de... del cono sur creo que considero que a partir de FEL cuando empiezan los trabajos sistemáticos y las excavaciones controladas en... en Patagonia haciendo los trabajos del año 30 y con el hallazgo sobre todo de un tipo de tecnología en ese momento un tipo de testaje muy particular que son las juntas con la de pescado y que van a dar que hablar luego mucho a lo largo de... de los estudios en tecnología me olvidé decirles que levanten la mano cuando gusten pregunten todo lo que gusten y hacemos esto también algo un poco más dinámico por las dudas que me olvide también o sea poco claro con algún contenido y aprovecho a saludar a Beto Pérez que hace mucho que no lo veo y veo que me saludo por el chat bien entonces en la estratigrafía de Cueva Fell Junius Bird detecta 5 5 capas y define una serie de ocupaciones la más antigua que va a llamar Estadío Fell 1 o Magallanes 1 rondando los 11.000 años va a tener estas estas puntas tan particulares cola de pescado y otros instrumentos que también objetos artefactos que vamos a ver que se repiten luego y que van a formar parte son objetos recurrentes de estas tecnologías de primeros americanos de fines del cristoceno y principios del holoceno creo a los fines también de esta charla está un bueno indicar y lo vamos a ver en la diapos siguiente otras dos ocupaciones más Fel 2 y luego Fel 3 sobre todo Fel 3 porque tiene otras puntas de proyectil que son triangulares sin pedúnculos y que de alguna manera empiezan a marcar esta cuestión de empiezan a marcar digo la caracterización de la secuencia cultural que va a a imperar en Patagonia prácticamente hasta nuestros días o incluso hasta nuestros días depende como cada uno lo consigue acá algunas imágenes de los trabajos de 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 sobre lo que es Fel 1 ahí se ve la manito con la que señalo calculo este las puntas colas de pescado que van a ser luego muchas gracias a los que responden que van a ser características de muchos de muchos conjuntos me distraen los cartelistas que aparecen muchos conjuntos tempranos de de toda América incluso desde México y aquí grandes las discos de piscos gruesos de piedra como se llama una hamburguesa muy espesa pero es los conjuntos de una acta de pescado me dicen que se pierde el audio levanta la mano Mariana lo podrías repetir explicaste los discos recién que se perdió un poquito el audio justo perfecto perfecto decía que estos discos estas piedras discoidales y olitos discoidales aparecen en buena parte en buena parte no pero muchos conjuntos asociados a cola de pescado de ambos lados de la cordillera y en el cono sur y que no son esferas como puede parecer en la foto creo que después hay fotos de otros en otros sitios sino que son discos son una especie de hamburguesas decía redondas y espesas pulidas eso es fel 1 después decimos que venía fel 2 sin punta de proyectil y de piedra 7 cánulas de hueso y fel 3 que va a tener estas puntas que también son muy características de momentos más o menos tempranos de inicios del holoceno y hasta el holoceno medio en diferentes partes de continentes y muy visibles en los sitios de Patagonia de esas cronologías bien a manera de refuerzo de esta secuencia cultural y cronológica que había planteado Berd años después en la década del 50 Osvaldo Menguín con sus trabajos en las cuevas de los tolos encuentra también ocupaciones muy tempranas que asigna a uno también cerca de 11.000 años antes del presente y las define como toldenses y las va a caracterizar por la presencia de herramientas toscas dicen de esto es sobre lascas espesas y con retoques marginales y de alguna manera se empieza a establecer con estos trabajos esta cuestión de que lo temprano tiene esas características de herramientas toscas y grandotas y con talla unifacial en este caso en el caso del toldense con la excepción de unas puntas triangulares apedunculadas que estoy señalando acá muy similar o sea similar no del mismo tipo que las que para PEL 3 la persecución de las investigaciones en los tolos esto estoy hablando por ahí sin fijarlo geográficamente esto es en la provincia de Santa Cruz prácticamente en el centro norte luego vamos a ver algunas imágenes que nos sitúan un poco geográficamente y ahí ubicar estos lugares bien cuestión que Kardich va en los años 70 con su equipo y escava también en otras de las cuevas de Cañadón de los toldos y reafirma por un lado la propuesta de Mengin pero esto suma una industria lítica inferior estratigráficamente y no me parece que era una ambulancia este una industria lítica anterior decía que está caracterizada por la ausencia de puntas de proyectil y por la presencia de estas herramientas grandes sobre las y detalles unifacial y acá empieza empieza no pero se reafirma al menos para las investigaciones de la zona esta cuestión de lo unifacial y lo bifacial como marcador tecnológico y ya vamos a ver por por qué acá algunas de las características de herramientas características de lo que es nivel 11 estas son de las publicaciones originales en este caso raederas y raspadores sobre estas lascas grandes espesas en algunos casos y repito estos espesos podemos tomar para lo que es nivel 11 y el toldense industria que define también que había definido menguín y que retoma cardich caracterizadas por este tipo de herramientas pero en este caso con puntas de talla bifacial entonces esta cuestión tecnológica técnica este rasgo técnico de la aparición de lo bifacial y entonces en estos arreglatos acerca de cómo fue la el devenir de las culturas digamos para utilizar términos de esas épocas en esta región del continente sería de lo simple unifacial algo más complejo tiene una cosa así de unilinealidad de de complejidad ¿no? a escala más amplia estos ejemplos solamente que vimos recién así como muchos otros de todo Sudamérica permiten en lo que es esta en lo que son estos modelos a escala mayor ¿sí? como los presentados por Krieger o Schorgen que primero en 69 y en el 74 plantear una discusión acerca de estadios o momentos o culturas o como les guste tres puntas de proyectil es decir estas que están caracterizadas por tratamiento unifacial de los artefactos frente a otros que serían de puntas de proyectil entonces acá ya la escala no se excede a lo que sería esta charla pero la idea es ver cómo se van justamente concatenando las interpretaciones para aportar a a lo que tiene que ver con el poblamiento de América porque estas cuestiones también van a estas ideas van a tener fuerte incidencia en unos planteos que bueno parten por ahí en la década del 60 o toman mayor fuerza en la década del 60 del 70 pero que también siguen más o menos hasta la actualidad y que tienen que ver con cómo las tecnologías de esta parte del continente y de América del Sur derivan o no de las puntas acanaladas le hace Clovis y Olson de América del Norte entonces me parecía interesante mostrar justamente esta esta asociación porque si lo que queremos es plantear una visión justamente de las tecnologías del cono sur desde el sur deberíamos poner en discusión al menos desarmar y tratar de construir nuevamente esta serie de argumentos que para algunos investigadores del hemisferio norte permiten establecer una filiación entre las tecnologías sureñas a partir como posteriores y devenidas de las tecnologías del hemisferio norte continuemos para vernos con el tiempo en esta entonces narrativa acerca de cómo se conforman los relatos me interesa destacar también que puede ser de interés para la materia que están cursando prestar atención también a lo que algunos compatriotas suyos han quiero hablar de chilenos porque he visto gente que por ahí es de otros países argentinos chilenos y capaz de algún país más entonces me refería a trabajos de colegas chilenos y que de alguna manera también desde una perspectiva local permiten discuten las tecnologías tempranas y cómo ésta se sucede en el tiempo y cómo caracterizarlas y que son los trabajos de Mazona y Prieto y de vuelta acá pido disculpas otra vez por todas las ausencias a las que estoy incurriendo incluso acá lo recuerdo por trabajos de Mazona mucho más previos que este que puse acá y por supuesto el trabajo de Felipe de los orígenes de la comunidad primitiva porque a veces suele ser como un gran ausente en las discusiones acerca del poblamiento y las tecnologías quizás por adherir demasiado nosotros en general y los arqueólogos a estas miradas generadas desde los centros de desde los lugares centrales de producción científica hemisferio hemisferio norte por no hacer tanto el foco en la mirada en cuestiones que podemos estar más de acuerdo o no pero que son generadas desde la desde esta parte del mundo bien y otra cuestión que tiene que ver ya para terminar con con estas con esta enumeración de algunos de los puntos que considero destacables en en el mapa de situación de de lo que es la Patagonia son las investigaciones sin dudas de Glavín Asquero y Aguerre y Equipo en el Río Pinturas porque rompen o al menos en la perspectiva que tenía yo y que fue más o menos la que fui estudiando a raíz de estos antecedentes que venía mostrando rompe también con con esta cuestión tan normativa de la presencia o ausencia de puntas de proyectil en algunas de estas industrias de las que veníamos hablando en las ocupaciones más antiguas de este sector estamos hablando del noroeste de la provincia de Santa Cruz también aparecen estas herramientas espesas sobre lasca y con trabajo de retoque marginal por lo general ¿sí? en asociación con estas puntas de proyectil triangulares apelunculadas en lo que podría ser o lo vincula en algunos momentos con esta industria tolense de acá lo denominan para biopintura niveles culturales y por ahí la ruptura está hacia lo que es posterior en la que en otros lados faltan las puntas de proyectil y acá siguen estando estas triangulares si a alguien le interesa más esto volvamos con preguntas luego levanten la mano la intención ahora es avanzar lo interesante en este punto también es la introducción de determinada mirada tecnológica ¿sí? acerca de los los artefactos que y que va a estar de una manera plasmada por el trabajo de asquero del 75 que en la Argentina es un me refiero a la clasificación morfológica que es asquero para una industria yo no termino de la época ¿no? una industria denominada patagoniense y pero que luego sigue siendo de uso amplio en lo que es la tecnología la descripción de las tecnologías en todo Patagonia que eran parte del país bien en un momento ¿sí? de auge de la de la nueva arqueología a nivel esta parte del del mundo ¿sí? si bien la nueva arqueología ha tenido desarrollo desde la época del 60 en los 80 por ahí cobra más fuerza acá con algunas generaciones de arqueólogos y arqueólogas que se estaban recibiendo y dando algunos pasos y creo que para Patagonia un texto que ha marcado de alguna manera el rumbo de las investigaciones posteriores a partir de su apelación es este del replanteo de la arqueología patagónica realizada por Borrero ¿por qué? porque rompe con o intenta romper y rompe porque después muchas de las investigaciones van a seguir el cauce que propone Borrero por ahí olvidando algunas de las cosas que habían permitido crecer los debates hasta ese momento acerca de las tecnologías y el poblamiento de la región me refiero a que en una parte todo lo que hemos visto hasta ahora de antecedentes de los todos los río pintura son trabajos en cuevas y que vienen de surgen de una preocupación surgen no pero muestran una preocupación acerca de las secuencias culturales el trabajo de Borrero una de las cosas que marca es una crítica al uso de esas secuencias porque son los mismos sistemas de acomodación por semejanza de objetos que son iguales con el objetivo cronológico que es el de reconstruir historias culturales y planteo un poco esto de salir de las cuevas y ver que pasa en otros lugares porque las cosas están mostrando obviamente parte solamente de la vida de las sociedades cazadoras recolectoras que ocuparon Patagonia durante fines del Pleistoceno ¿sí? Entonces todas estas cuestiones planteadas por Borrero van a redirigir de alguna manera los estudios tecnológicos en lo que es la última década del siglo XX y como parte de esta oleada de avance de la nueva arqueología se empiezan a abandonar estas cuestiones relativas a la clasificación de industrias a la búsqueda de industrias de patrones que remitan a determinadas culturas si bien estamos de acuerdo con esas propuestas sucede que en muchos casos se abandonan directamente las discusiones acerca de de que es propio de cada cultura si es que eso existe y creo que lo vamos a ver con el apartado siguiente perdón y otra cosa que empieza a dar sus frutos es la mirada regional del registro arqueológico no solo a partir de lo que se encontraba y excavaba en las cuevas sino teniendo en cuenta otras escalas de geográfico bien hasta ahí una cuestión de un estado de la cuestión acerca de al menos cómo me formé yo cómo empecé a entender las este las tecnologías de este sector del continente y creo que lo interesante de esto es para un curso como en el que están es poder ofrecerles algo de información que por ahí o de bibliografía que a veces no es retomada y que cuenta con un montón de información acerca de una enorme cantidad de sitios arqueológicos que en muchos casos no han sido retomados no han sido cuyos conjuntos no han sido reevaluados bien la propuesta de análisis que les voy a mostrar a continuación en la próxima parte tiene que ver con compararnos en comprender las tecnologías como producción social entendiendo que todas las relaciones sociales las visiones de mundo la reproducción social todos los aspectos de la vida cotidiana tanto los más domésticos como los más especiales o ritualizados tienen que ver o se realizan a través de actos tecnológicos por lo tanto es posible pensar en la inversa que los a través del estudio y las tecnologías podemos llegar a interpretar algunas cuestiones que tienen que ver con estas relaciones sociales y con las con las formas de vida del pasado obviamente tomamos la propuesta del estudio material de la cultura de la antropología de la tecnología propuesta por de monier hace unos cuantos años pero que sigue teniendo repercusión y producción y que propone que la tecnología son todos aquellos aspectos del proceso de acción sobre la materia o sea toda la modificación de las materias primas de los productos que el entorno ofrece son parte de la tecnología y que son producción social y que es posible estudiarlas a través del estudio de las técnicas y que las técnicas se componen de cinco componentes justamente que están íntimamente relacionados esos elementos de las técnicas son los materiales es decir las materias primas todas aquellas materias que van a ser transformadas en este caso que estamos hablando de tecnología líptica nos estaremos refiriendo principalmente a rocas la energía que es necesaria para transformar esa esa materia los objetos que actúan en eso son todas las herramientas que son necesarias para para modificar las materias primas y que a su vez han pasado por procesos técnicos también para ser modificados está el tema de la gestualidad de cómo se mueven los objetos y cómo se pueden organizar esas secuencias de movimientos y cómo podemos ver esos gestos esa gestualidad en la en el registro y por supuesto tienen que ver con hace falta digamos para desarrollar técnicas conocimientos específicos que son adquiridos a lo largo de la vida y que generalmente son traspasados de generación en generación además de ciertas innovaciones que se vayan produciendo en el devenir del tiempo por error por necesidad por búsquedas particulares entonces lo que propone lo que se propone es esta perspectiva si Mariana Nicolás quiere hacer una consulta por eso levanté la mano ahí la pone por el chat si Nicolás la escribís o la habilitás por el chat ahí veo una consulta que ya escribe perfecto no quedó claro los gestos bien perfecto es lo menos es lo menos fácil de explicar porque en la propuesta de de Le Monier ¿sí? por esta herencia digamos de de la escuela francesa que viene de de Moss y esta cuestión de que la gestualidad forma parte también de de la cultura Lemoniera toma en cuenta como uno de los elementos de las técnicas y en eso está justamente que determinados movimientos, determinadas gestualidades tienen que ver con determinados comportamientos culturales pensemos por ejemplo en el comportamiento en la mesa de cada uno de nosotros en diferentes situaciones si somos imitados, si estamos solos, si estamos por primera vez en la casa de suegros el comportamiento seguramente al comer, la gestualidad, el manejo técnico de los objetos, de los utensilios para comer y beber puede llegar a ser muy diferente que en una juntada con amigas bien, hasta ahí vamos, eso es más o menos claro que la gestualidad cambia dependiendo del contexto y también sabemos por ejemplo por cuestiones etnográficas, por estudios etnográficos que hay gestos que son universales pero hay gestos que no la forma de reír, la forma de asentir, la forma de sentarnos tienen que ver con cuestiones culturales, en muchos casos dadas, en otros casos elegidas bueno, a la hora de hacer objetos también existen gestualidades que están relacionadas con esta cuestión de las temas recordemos que estos elementos que están acá están interrelacionados entonces los gestos van a depender en gran medida de los conocimientos que tengamos un ejemplo que damos en clase es el república de las empanadas si? si digo república de las empanadas estamos, no hay diferencias de idiomas, nos entendemos todos tienen algún sí o algún no por favor no, wow el borde de las empanadas, si va a donde, lo entendés? claro, porque cada uno tiene su forma de hacer las empanadas, exactamente la cuestión es que la empanada hay que cerrarla para que el relleno no se salga esa es la función del república puede tener también una función estética porque muchas veces los diferentes gustos de empanadas bien, perfecto, van de los diferentes gustos de empanadas llevan diferentes repúblicas y sobre eso podemos hacer una discusión tremenda la cuestión es que podemos ver en esas repúblicas la gestualidad sabemos si se hizo por pellizco o por esa técnica que es pasando la masa por arriba de un dedo y pegándola del otro lado creo que se entienden estas diferentes maneras o Luis, aprovecho para pasar de un abrazo o también algunos que lo cierran con algunos que lo cierran con el tenedor entonces claro, exactamente si, Mariana incluso quedan las marcas de esas distintas formas de república de esos distintos modos de hacer las empanadas y a eso vamos eso es lo mismo dice Bande ahí por chat claro por eso el ejemplo porque la cosa es que esos gestos entonces pueden verse en la cultura material yo no sé cómo hicieron una empanada pero cuando veo cómo está cerrada cuando veo república de la empanada me doy cuenta que fue hecho de tal o cual manera y si comparo las empanadas de diferentes lugares o de diferentes personas puedo ver si ese gesto está presente o no en diferentes situaciones creo que después podemos ver alguna cuestión que lo explicite en lo que es tecnología líptica y una cuestión que tiene que ver con eso o una manera de demostrarlo es con estas discusiones que había hacia la bifacialidad y unifacialidad ahí prácticamente la discusión era si existía la posibilidad ¿no? o podemos llevar la discusión no se discutía en estos términos la discusión de si se podía dar vuelta a la pieza para seguir tallándola del otro lado ¿sí? hay una cuestión gestual también en lo que es la talla ¿sí? obtener una lasca y tallarla de un solo lado implica que no se giró esa lasca o sea que la talla unifacial implica que no se gire que no exista algún algún gesto bien ¿qué nos queda de esto? porque estaría bueno que crean a partir de esto que dijimos que en la cultura material es posible determinar o ver gestos ¿sí? el resultado de esos gestos no sobre la materia o sobre las materias primas bien entonces para de nada Nicolás lo que entonces ¿cuál es la gracia de estas exacto el gesto técnico o bandera ¿cuál es la gracia de entender que puede haber cinco o de encontrar cinco componentes o elementos de las técnicas es que la gracia del estudio de las tecnologías o el objetivo mejor dicho más que la gracia estaría en ver cómo esos elementos se repiten o no en distintos conjuntos es decir encontrar esas diferencias o variaciones que permitan definir discontinuidades tecnológicas en rasgos particulares de la cultura material porque esa va a ser la manera de poder estudiar las relaciones entre la tecnología y la sociedad y esa búsqueda de diferencias y variaciones hay que hacerlo tanto entre momentos y a través del tiempo y entre lugares a través del espacio y esto repite un poco lo que decíamos recién que lo que se busca es encontrar la variación o no entre esos componentes de la técnica y la metodología va a ser el análisis y comparación de las secuencias tecnológicas y esto no es que sea nuevo ya lo se viene haciendo desde hace mucho tiempo por algo destaqué la propuesta de Asquero en su momento porque pese a ser sincrónica con algunas propuestas bien normativistas y de la escuela histórico-cultural lo que buscaba a través también de esta tradición francesa de pensamiento era justamente esto comprender cómo habían sido manufacturados los los artefactos ¿sí? y encontrar las diferencias no tanto en tipos como se buscaba en la escuela histórico-cultural sino en las formas de hacer bien bien y ahora sí vamos a ir con algunos casos y ejemplos con los que he trabajado acá también pueden este seguir haciendo preguntas porque a veces con el afán de ir este rápido con el tiempo puedo llegar a omitir alguna cuestión antes de arrancar con con los casos propios quería este destacar que desde hace algunos años en Patagonia Argentina este hay una algunos autores que están buscándole la vuelta digamos a esta cuestión de cómo definir industrias tempranas industrias no sé en un término tecnologías tempranas este en base a esta cuestión que tienen que ver con lo tecnológico y que por ahí de alguna u otra manera modos de hacer gracias mariana este de alguna u otra manera no mentira de mayor o menor escala quiero decir este compartimos alguna de estas visiones que que vinimos viendo y de hecho con algunos de estos autores nos hemos juntado también con gente que veo acá que está en el en el chat ¿sí? caso de mariana caso de Damián Bosuto que vi que estaba por ahí y no voy a caer de vuelta en la injusticia de nombrar gente porque me olvido de muchos bueno desde cómo buscarle eso la vuelta a encontrar los modos de hacer temprano porque justamente en esta cuestión de querer entender los 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 modos de las tecnologías tempranas no solo en base a la información proveniente de conjuntos de cuevas sino también de espacios a cielo abierto en los que por ahí no es posible obtener información cronológica con la cual asignar temporalmente esos objetos esos conjuntos ¿sí? está la búsqueda de indicadores indicadores culturales ¿sí? y sin con esto querer volver a una tipología a una visión normativa de la cultura por eso lo entrando en forma de 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 búsqueda ¿sí? lo propongo en forma de búsqueda y de vuelta en un justo nombro solamente a a a Térez y Valero a a Nami y a Nora Franco y bueno el trabajo que propuso con Letra y Sano en las últimas jornadas de la patagonia justamente buscar indicadores que permitan diferenciar los conjuntos de las tecnologías tempranas de los posteriores. Uno de los aspectos remarcables son, en este caso, en los trabajos que ha presentado Sibalero y Franco, la búsqueda sobre los espesores de los raspadores o de otros instrumentos, que claramente en momentos tempranos parecen ser más espesos, y en el caso de NAMI también contribuyendo desde la parte experimental acerca de cómo fueron manufacturados esos objetos. Bien, los casos de los que voy a hablar más van de preguntas, si espeso se refiere a más tosco. No, con espesor me estoy refiriendo al espesor en el sentido métrico, dimensionar, de largo, ancho y espesor, una de las tres medidas básicas. Sí, podemos decir que, o por ahí esta pregunta surge de lo que yo había dicho, que los conjuntos más tempranos suelen tener una talla más tosca, y esto lo hacía utilizando términos por ahí que se utilizaban en la década del 70, donde se veía, decía, esta cuestión de lo simple y lo complejo, esta cuestión unilineal y casi evolucionista, de industrias más toscas, unifaciales, en donde básicamente se tomaba una lasca y se le hacían unos retoques, y por ahí algo más refinado desde el punto de vista, que se yo, de los investigadores de la época, que sería hacer un trabajo unifacial en una punta. Por ahí está bueno hacer esa salvedad, que espeso me refiero a algo estrictamente dimensional. ¿Dónde estaba? Mostrándoles los lugares en los que trabajo, esta porción de la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina, la conoce como Macizo del Deseado, por sus características geológicas, ahí voy a hacer referencia a dos sitios, uno es Piedra Museo y otro, una sola mención voy a hacer, que es Cerro Vanguardia, en la meseta de Somuncura, una serie de sitios que tienen punta cola de pescado, y que nos va a servir para ilustrar alguna cuestión. Bien, y para emplazarlo un poco, me quedo tildado por una pregunta compleja que envía Sebastián, termino lo que estaba diciendo y vamos con eso. Bien, lo que quería mostrar es un poco en escala, que acá se encuentra la área de Ría Pinturas, que es otra área a la que me referí, y por acá los tolos, y podría seguir mostrándoles lugares donde hay ocupaciones tempranas, o donde desarrolla los trabajos Sivalder o Nora Franco, pero calculo que en todo caso puedo contribuir con una lista bibliográfica y ustedes lo buscan luego. En cuanto a las, a qué vamos a hablar, es en que ver con las secuencias de reducción, esta cuestión de las cadenas operativas, que Lemoyne dice que es la manera de buscar y de encontrar las continuidades y variaciones en los elementos de las técnicas. Bien, freno. Leo la pregunta de Sebastián, dice, ¿cómo afectan en los sitios tempranos los procesos de formación de sitio? Refiriéndome la conversación, la observación de estos gestos y modos de hacer. Creo que lo podemos ver a continuación, por ahí en parte, con las viejas que tenía preparadas, si bien ninguna de estas tiene que ver con las alteraciones post-depositacionales que sufren los artefactos líticos, sea en superficie o sea en cueva. Así es, es un aspecto al que no voy a remitir en esta presentación, pero que lo podemos discutir tranquilamente. Vemos si siempre queda respondida más hacia el final de esta presentación, y si no, con gusto Sebastián, volvemos a replantearlo. Bien, el primero de los sitios, esto es para ver otros, también de paisajes, es Piedra Museo. Piedra Museo, un alero de capas estratigráficas, fechados tempranos entre 9.400 y 10.500 años. Hay algunos fechados un poco más profundos que llegan hasta 11.000. Ahora vamos a ver detalle de capas por capas. Bien, todos estos ambientes de los que vamos a hablar son muy continentales, áridos, estepa patagónica, lugares semidesérticos y con buena disponibilidad de materia. Esta parte del conjunto de la capa inferior de la unidad estratigráfica 6, que había sido definida como un sitio de matanza, de megafauna, porque es megafauna asociada. Y acá en esta imagen quedó un poco... ...de los artefactos líticos. ¿Qué es importante destacar de acá? ¿Cómo aporta esto por ahí a las discusiones sobre poblamiento y esta cuestión de cómo cambia la tecnología a lo largo del tiempo? Es que hay muy pocos instrumentos tallados, ¿sí? Acá pueden ver este, este, este y este, que están tallados unifacialmente. Bien, estos han sido, estos conjuntos han sido parte de trabajos publicados por Rosana Cataño y que ha hecho incluso su tesis doctoral con los materiales del sitio a inicios de los 2000. Recientemente hice una revisión de esos materiales, todavía no está publicada, y lo quise hacer para, justamente, aportar algo más a lo que ya se había dicho, o algo diferente a lo que se había dicho acerca de la tecnología lítica, es que empleé esta técnica analítica que tiene que ver con la segmentación de la pieza y la identificación del orden de los lascados y la procedencia de los lascados, que se puede, este, graficar a través de diagramas diacríticos, se les dice, son muy comunes, hay gente que en Chile que lo trabaja muy bien esto, ¿no? Flavia Morelo, por ejemplo, y... ¿y a qué voy con esto? Que, en su momento, esta cuestión de lo unifacial había sido... había podido verse quebrado de alguna manera, porque además de estas herramientas de talla unifacial, el conjunto de esta capa 6, ¿sí? que es de finales del pleistoceno, y repito, asociado a fauna extinguida, presenta grandes lascas como esta, o esta, grandes lascas bifaciales, es decir, de extracción bifacial, es decir que... provinieron, sí o sí, de grandes bifaces, entonces, a pesar de que no tengamos herramientas bifaciales en esta ocupación, la tecnología está hablando de un conocimiento de esas técnicas bifaciales y de objetos que no están, que serían bifaces grandes. Y eso ya había sido dicho en su momento, y lo que nos permitió ver este nuevo enfoque, esta revisión, es que muchas de esas lascas bifaciales fueron luego utilizadas, esas lascas obtenidas de bifaces, ¿no? fueron luego utilizadas para manufacturar instrumentos unifaciales, ¿sí? Es decir que en el toolkit de esta gente, en el equipamiento personal, habría tanto herramientas talladas de una y otra manera. Y que, no sé si se llega a ver acá, que todas están dentro de círculos grises, todos estos dibujos, voy a hacer, a ver si puedo hacer esto, voy a remarcar que esta pieza es esta, que esta es esta, ¿sí? Podría haber cambiado el color. Bien. Y que están giradas, ¿no? Obviamente. Hablaba de estos círculos grises, que indican que el mismo tamaño, ¿no? Están a escala. Y que de alguna manera, ese es el patrón de descarte que estaban obteniendo las... A partir del cual estaban descartando las herramientas en estos momentos para esta actividad y en este sitio, ¿sí? Esto suma justamente esta cuestión a la interpretación de las tecnologías de esos momentos. Por un lado, esta cuestión de entender que se trata de un registro acotado que forma parte de algunas actividades específicas, o sea, poquísimo como para poder definir una cultura en términos como hubieran querido hacer otros en otro momento, ¿sí? Hablo del normativismo. Y que los estudios de estos detallados nos permiten definir una pauta que también tiene que ver con esto, ¿cuándo se produce el abandono? En este caso, la factura y el embotamiento de los círculos y determinado tamaño estaba para, al menos en estas situaciones, determinando una pauta de abandono. El caso de la capa 4 o 5 es un poco más vistoso porque las herramientas son un poco más grandes, hay mayor cantidad y tienen también una una mayor variabilidad, ¿sí? Tanto de materias primas, como podemos ver acá, como de diseños. En este caso, esta imagen, esta pieza, esta pieza es esta que está dibujada acá, esta capa caracterizada por la presencia de estas grandes herramientas unifaciales, acá sí, espesas, como vemos en este cepillo, algunas reederas y raspadores y lo que hemos visto también a partir de estas secuencias detalla y acá también se ve un poco lo de la gestualidad, ¿sí? Si ven estas flechas están indicando desde dónde se produjeron los lascados, ¿sí? La dirección de los lascados para la formatización inicial de la pieza y luego la regularización de los filos. Eso de alguna manera tiene que ver con la gestualidad. Y justamente lo que nos pudimos observar es esta que las diferentes herramientas estarían mostrando y acá creo que se pueden ver estas flechas grises ¿sí? Justamente los pasos, una cadena técnica en lo que es la producción ¿sí? Y la historia de vida sobre todo de unos tipos de artefactos particulares que son estas raederas raspadores con un filo prácticamente perimetral. Esto sería larguísimo de demostrar la obra me quedo pensando porque en un momento quise poner más imágenes pero bueno ya advertí que iba a ser injusto con algunos casos y con algunos autores. Esta misma que está acá ¿sí? Se repite en varios sitios en el Seibo por ejemplo excavado por Kardich y equipo y en otros sitios tempranos de cono sur ¿sí? A través entonces de los diferentes instrumentos de estas capas de piedra museo nos animamos a proponer que son parte justamente de una secuencia de una historia de vida ¿no? de de los artefactos que estarían acompañando a las personas en estas actividades en esta capa se trata de un sitio un contexto de de matanza y trozamiento primario ¿sí? La asociación con fauna extinguida no es tan clara en este nivel en estas capas pero muestran justamente esta variabilidad que estaría hablando al menos para esta herramienta de cómo iba modificándose los filos como se iba manteniendo esa herramienta hasta en muchos casos ser descartada en este estado que es lo que nos permite ver esa recurrencia en diferentes sitios a escala regional esto es simplemente una un resumen de lo que estoy de lo que estuvimos viendo a través de esos análisis y entonces para la capa 6 o unidad estratigráfica 6 este nada se teca más o menos lo que les venía diciendo esta cuestión de que estamos viendo una parte pequeña del toolkit ¿sí? del set de herramientas el conjunto de herramientas que utilizaban en esos momentos ¿sí? y que esta segmentación de las piezas y tienes análisis segmentados de los filos permite ver justamente que esas herramientas estaban destinadas o fueron nos permite proponer mejor dicho la confirmación de eso después vamos a ver por donde va sobre todo lo tengo que aclarar porque creo que está en esta charla una de mis compañeras que se dedica a eso bueno pero nos permite proponer al menos que hay diferentes formas de filos ¿sí? conformaciones de filos ángulos de filos extensiones de esos filos características técnicas que nos están indicando o sugiriendo que deberían haber sido utilizados para diferentes actividades pero en este caso todas ellas esperables en lo que es un sitio de matanza y esta cuestión de el tamaño de abandono eso para la unidad 6 y en la capa o unidad estratégica 4-5 estos análisis nos permitieron la posibilidad de distinguir dos modalidades de diseño por un lado algo parecido a lo que sucedía en la capa 6 de las casas delgadas que pueden ser utilizadas como herramientas que proporcionan filos útiles para cortar y otras herramientas espesas que por un lado tienen que ver con los cepillos esas herramientas bien espesas y que pueden ser tomadas con la palma de la mano y por otro lado esta cadena operativa que tiene que ver con estos raspadores de filos casi perimetrales y además y esto me olvidé de decirlo y lo quiero repetir porque tiene que ver con la cuestión de la gestualidad hay rebajes particulares del talón y de y del vulgo ¿si? eso no se entendió pero creo que más o menos todos los que estamos acá lo vamos a ver en otras piezas que hablan también de un acondicionamiento de la parte pasiva de la pieza que tiene que ver con el agarre y el mangue entonces no solo las partes activas de las piezas o sea no solo los filos o los si las porciones que van a actuar sobre otras materias primas son las que determinan las recurrencias tecnológicas sino que también la propuesta esta que llevamos adelante tiene que ver con poder definir las partes pasivas ¿si? ya que su formatización tiene que ver creemos con este modos de hacer las cosas bien un objeto que aparece en Piedra Museo en dos casos son las puntas colas de pescado y este ejemplar es de Cerro Vanguardia un sitio en superficie acá hemos llevado adelante diferentes análisis esta también cuestión pormenorizada de comprender las diferentes partes activas y pasivas de la pieza me interesa destacar nada más para para no ahondar en detalles la presencia de la canaladura en las dos caras de la pieza de esta cola de pescado y en esta también este fragmento más pequeño y otra cosa que me interesa destacar acá o algo que vamos a ver después es la diferencia de tamaños en cuanto a estos dos ejemplares de Piedra Museo y a este que está a unos pocos kilómetros al sur de Piedra Museo la acá la la comparación viene con otro sitio en este caso de la meseta de Somuncural que me voy a referir muy poco solamente para contextualizar lo que decimos acerca me río por un comentario de bandes y esa materia prima es bellísima calculo que se referís a esta materia prima roja de esta cola de pescado bien decía que el aporte que vamos a ver acerca de la cola de pescado en Piedra Museo tiene que ver con justamente la comparación con un conjunto mayor encontrado en el sitio amigo oeste en el macizo de Somuncural Río Negro que venimos trabajando con el equipo de Laura Mioti también al igual que Piedra Museo eso se me pasó decir me pasé de personalista ahí en la presentación bueno y con otra gente que me parece que puede estar también acá en esta charla que es Virginia Lynch Kike Terranova bueno y mucha otra gente del equipo me refiero por ahí solo a los que están más con lítico decía que este sitio en la cima de este cerro presenta la particularidad de poseer más de 100 ejemplares de puntas colas pescadas enteras y fracturadas así como algunos elementos previos de la etapa de manufactura así y la presencia de esto que decíamos antes también que se da en en otros sitios tempranos y que son las 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 piedras solitos discoidales ¿si? bien una pregunta para el final de Marcelo uy es larga la dejamos para el final bien acá solamente destacar que para para el análisis y la comparación de estos conjuntos tomamos en cuenta algunos modelos de reducción bifacial quedándonos con el uno de NAMI de 2003 y también este la aplicación de modelos de sistemas de armas principalmente el propuesto por rato ya que resume un montón de propuestas anteriores para los que no lo conocen se trata de análisis de determinadas variables sobre todo dimensionales acerca de métricas ¿no? me refiero para qué y que permiten estimar en qué tipo de armas pertenecían las puntas recordemos y esto es interesante a los fines de estos estudios tecnológicos que muchas veces nosotros estamos muchas veces no prácticamente siempre estamos analizando una parte de un sistema en este caso del sistema de armas que es la punta es lo que quedó no estamos pudiendo ver con qué se propulsaban y mediante qué el astil el propulsor el arco las las plumas el atalaje todo eso por lo general no queda en el sitio arqueológico al menos en los que trabajo yo queda a nivel microscópico por ahí tomaré algo hacia el final aquí va con esto en que entonces estos modelos nos ayudan a poder conocer partes de cadenas operativas que no están presentes pero que no podemos olvidarlas al analizar las tecnologías si bien analizaron sus objetos tenemos que entender esos objetos en contextos de uso también bien toda esta perorata viene a que la comparación nos permitió ver que hay diferentes tamaños esto también lo vieron de Gengheimer Weitzel y otra gente para sitios de provincia de Buenos Aires hay diferentes pero también se repite en Patagonia es cuestión de diferentes tamaños de puntas de cola de pescado y entonces nos hace pensar acerca de qué son exactamente qué significa esa diferencia están sirviendo para un tipo de armas para otro para varios tipos de armas es posible que esta punta tan grande y de hombres tan pronunciados sea usada de la misma manera que estas otras de tamaño mediano se vamos a decir o estas que son miniaturas son lo mismo son todas armas ¿sí? qué significa esta variabilidad en algo que esperaríamos que culturalmente correspondiera a un mismo uso esta cuestión una misma una misma función que el registro directamente nos da señales de que no es así y otra cosa importante por el tangencial a lo que venimos hablando es el cómo fueron hechas ¿no? esto es cuestión de modelos de reducción porque también hay diferentes cadenas operativas para hacer las diferentes puntas con el pescado y esto no tiene que ver estrictamente con el tamaño tanto estas puntas medianas fueron hechas a partir de bifaces o a partir de lascas ¿sí? mediante seis pasos como propone Nami en este modelo o mediante cuatro es decir mediante una técnica más complicada o siguiendo unos pasos técnicos más sencillos podemos recitar en esta charla sin sin incurrir en un error sin matar a nadie ¿sí? este entonces estos análisis lo que está mostrando es justamente esta variabilidad interna y creo que o me gustaría acá subrayar que esto es justamente donde están esos aportes estas diferenciaciones entre lo que podía verse con lo normativo ¿sí? esta cuestión de el fósil guía de ah esto es así es temprano listo lo encasillamos como temprano fácil unifacial sino que romper con estos abordajes tecnológicos ¿sí? que solamente estoy de vuelta mostrando los míos pero que hay muchísimos que utilizan nuestros colegas de nuestros colegas de Patagonia nos permiten ir a las cosas finas de cómo se hacían las cosas es decir de la tecnología y si recordamos esos cinco elementos de las técnicas podemos llegar a verlos bien me gustaría apresurarme sobre todo por el bien de ustedes ahí Nicolás ya se fue hay gente que abandona la sesión bien otro caso más Coamaripe con ocupaciones desde 9500 años hasta prácticamente el presente en la lo que definimos como el por la conexión a Mariana así me trulé el componente inferior de Cuba Marista donde también se registran estas herramientas acá en este cuadrado naranja señalo las mismas que están acá que se repiten una recurrencia muy muy particular en forma de morfología y en forma de los retoques y esta herramienta en particular que es cepillo otra vez se repiten ciertos patrones en este caso es un trabajo que presentamos con Virginia Lynch y que estos análisis nos permiten en este caso que estamos mostrando o lo que estoy ejemplificando cuál es la materia prima de estas raederas hola Gabriela como estás es un es silópalo si es más acá hay tres un marqué estas dos que son la misma y esta es otra pero también de la misma materia prima estas por decirlo de una manera incontrastable hasta parecen como si fueran de la misma persona por decirlo de alguna manera si ahí yo ahora estoy la A es de silópalo no esto es un cepillo y es de una materia prima riolítica las que son de silópalo son estas dos que estoy marcando con la manito que son estas mismas dos y además esta que también es de silópalo si y se parece claro al aspecto de Nami y Sibalero esa es la la idea de mostrar que esto se repite en determinados sitios pero respondiendo iba a decir algo ah estaba diciendo algo así que puede ser tomado como una burrada si quieren que es que hay algo en la estética de estas raederas en la elección de la forma base en cómo fue extraída esa forma base y en cómo fue retocado cómo fueron retocados después los filos que si si que uno imagina que pueden haber sido de la misma persona o de gente que hacía las cosas de manera muy parecida son muy similares y también son similares a las que decís vos Mariana más al oeste dejo una pregunta de Luis pendiente para poder seguir con este recato y otro que presentamos recientemente con con Alejo Pérez Bruno Mosquera y Jorgelina Vargas en la red del Museo de la Plata a veces no pegué el encabezado como hice con los demás es justamente la recurrencia de estos gestos y estas cuestiones que estamos viendo en 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 algunos conjuntos obtenidos de estratigrafía pero que también los estamos observando decía en superficie ¿sí? acá un mapa me parece que no se ve nada algunos puntos de de sitios que ya tratamos como piedra museo acá cueva marife acá y los toldos aquí y en este caso con piezas que pertenecen a sitios en superficie como laguna la huella con esta cuestión idéntica prácticamente si ven acá entre estas dos piezas en lo que es el rebaje del bulbo y esta de marife la vuelta piedra museo también piedra museo son las que vimos antes y esta de en superficie la forma de rebajar el bulbo posiblemente en un lugar opuesto al que se va a atar el filo inicial al menos el primer filo retocado nos están hablando de una forma de hacer las las cosas y la presencia de estas puntas proyectiles que tienen que ver con lo que en otra época se llamó tolense con lo que ofre el tres como propuso Bert y lo trataron algunos o puntas triangulares apedunculadas que aparecen tanto en formas finales o formas previas diseñados bueno acá podemos discutir si son preformas o no o bueno digamos formas previas y puntas terminadas si están en un caso mantenidas que se dan tanto en Maripe Piedamuseo de Maripe de Vuelta que son sitios en estratigrafía ni hablar de pinturas ni hablar de tantos otros sitios se presentaron sobre estas puntas hay un trabajo reciente de Casiodoro es ya primera autora y colaboradores acerca de distribución de este tipo de puntas en Santa Cruz y también en superficie entonces esta recurrencia de rasgos no tendría que ver solamente con morfologías de puntas de proyectil sino también de estas formas de tratar los artefactos que no necesariamente tienen que ver con las formas finales y lo mismo con la presencia de cepillos acá tenemos esta piedra de Piedamuseo el que veíamos recién de Maripe y los demás son de sitios en superficie Laguna La Huella Bardas del Doce y Tito del Valle y entonces por un lado destacamos que esta cuestión que habían visto otros investigadores como Sibalero Nami Nora Franco o Lucas Petrizano sobre el espesor también aparece con recurrencia en estos sitios en superficie entonces en nuestros casos también se da esta cuestión de que espesores mayores de 10-12 milímetros aparezcan recurrentemente este y este análisis segmentado de las piezas también nos permite nos permitió ver otro rasgo que se da en nuestro sitio no lo hemos detectado en otras áreas pero sería bueno empezar a hacerlo por ahí y que es que se utilice yo no sé si acá se llega a ver bien en esta pieza y en esta no se ve pero está indicada por estas flexitas y el número 0 así que pueden ver ahí que es la presencia en la cara basal de corteza es decir se está utilizando una parte cortical de las formas base una parte que tiene corteza debido creemos nosotros a lo liso digamos a la superficie lisa que eso ofrece se está usando entonces esa parte como parte basal de la pieza y a partir de ahí se usa como plataforma para obtener un filo y la pieza sobre esa parte basal de la pieza espero ser claro con esto te hago una consulta porque no me queda claro en la imagen pero son lascas esas lascas con corteza son lascas con dorso natural o son lascas secundarias o primarias digamos o trabajan ¿me entendés lo que estoy preguntando? no las formas base hay de todo lascas primarias como esta si una lasca primaria y guijarros y y tabletas serían un módulo en este caso es un módulo de de silopas claro está bien pero la cuestión está más de la de la forma base es la no perdón me confundí lascas primarias no porque si hay algo también que caracteriza estos conjuntos al menos en las que he visto yo es que 90% por decirlo de alguna manera son de sobre la cara dorsal talladas ¿sí? entonces este que tengan en la base corteza se da solo en aquella cuya forma base son o guijarros o o nódulos tabulares perfecto bárbaro bien bien y ya estamos terminando bueno entonces lo que ella venía diciendo la cuestión de que hay cosas que se repiten y que estaría bueno prestarle atención en los conjuntos y que no solo tienen que ver con la repetición de grupos tipológicos o tipos o como les guste definir a cada uno ¿sí? tipo de herramienta sino también en las formas en las secuencias de producción ¿sí? y no me he extendido acá sobre materias primas y sobre la selección de materias primas pero también es parte de estas son las cosas de lo doméstico ¿no? de esta cuarentena dije que preferí no extenderme sobre algunas de esas cosas bien y para finalizar no una especie de de agenda ¿no? o sea por un lado continuar con me parece que quien esta propuesta perspectiva o de vuelta volviéndolo a lo individual a lo personal a lo que a mí me parece que que por ahí los podría de alguna manera alentar o aconsejar a quienes están cursando esta materia y es justamente destacar algunas de las cuestiones que que creo que han han sido de relevancia para al menos la manera que tengo yo de mirar la tecnología lítica ¿sí? por un lado esta cuestión de de enriquecernos con los con los contextos no solo pero también de las cuevas que estos pueden formar unas unas colecciones hermosas sobre todo por tener algún tipo de de cuestión cronológica de poder obtener cronologías y además de poder obtener el material óseo asociado y en algunos casos materiales más perecederos que nos permiten hablar con con holgura y y tener mucha acerca de las tecnologías y tener mucha más evidencia indirecta para poder conocer las tecnologías de de esos momentos ¿sí? esto está íntimamente relacionado con esto de poder hacer estudios que involucren justamente la escala ¿no? creo que una de las cosas enriquecedoras de lo que quise mostrar no sé que también lo 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 habré hecho es la cuestión de incorporar una escala espacial y temporal más amplia esto tiene que ver también con lo que proponía Lemonia en su momento ¿sí? esto de la comparación no sólo entre conjuntos sino a través del tiempo o sea ¿qué pasa con estos rasgos que estamos diciendo que son propios de momentos tempranos? realmente son propios momentos tempranos resulta que cuando analizamos los momentos posteriores o puntos tecnológicos de momentos posteriores también aparecen si no ahí la comparación es donde va a ser este valer de manera contundente las propuestas de lo que estuve mostrando ¿no? esta cuestión por otro lado de los detalles tecnológicos ¿no? de ver cómo de analizar pormenorizadamente las cadenas operativas e intentar pensarlo en los términos de tecnología de la antropología y la tecnología ¿no? de estos cinco elementos de las técnicas de cómo se puede ver la gestualidad de cómo se puede buscar qué otras herramientas estuvieron involucradas en eso acá no me explasé en esta cuestión de qué otros elementos actuaron en la talla de de estos objetos que estuvimos viendo ¿no? de estas raideras por ejemplo se veían ciertos rasgos técnicos pero se ve también una presencia de percutores duros percutores blandos no se ve la presencia o sea se ve un rasgo que pueden responder al uso de ese tipo de objetos y que por lo tanto nos están hablando justamente de eso de cómo estaban llevando adelante las tecnologías en estos diferentes lugares en estas diferentes locaciones y para diferentes actividades y lo último para no extendernos más y que es algo que no no quise incorporar porque como ya han visto con lo poco que dije ya nos llevó bastante tiempo esta charla es pero que creo que está dando muchos resultados en la cuestión de lo microscópico la de Virginia Lynch es la que lleva adelante esa especialidad y justamente lo que lo que permite es obtener información que no la estamos viendo obviamente a ojo de y esto tiene que ver cuando cuando hablo de información me refiero a lo que son las cadenas operativas información sobre las cadenas operativas la parte microscópica nos está permitiendo ver no sólo sobre qué fueron utilizados esos objetos sobre qué materias primas que también nos están dando tendencias acerca de para qué eran y romper con estas cuestiones de función y gusto con lo que venimos queriendo romper hace rato sino también de elementos que no estaban apareciendo por ejemplo a partir de estudios microscópicos estamos viendo el mastic de los enmandias de las puntas y eso bueno nos dispara toda una serie de preguntas en algunos casos en otros no qué pasa por qué falta tiene que ver por tiene que ver con cuestiones de conservación que decían como decían en alguna pregunta o tiene que ver con que en algunos lados se usaban más tics para mandar y en otros no son diferencias culturales que podemos ver a través de la tecnología entonces bueno esto a manera de cierre como para demostrar algunas de las cuestiones que eso creo que que sería interesante indagar futuro y poder obviamente comparar así que les agradezco nuevamente por haber escuchado por haber participado por la invitación y disculpas de vuelta por todo lo omitido en esta presentación hay un par de preguntas que quedan ahí dando vueltas si quieren podríamos empezar por ahí y las tengo ahí anotadas que están dando vuelta una que un poco la empezaste a responder esta de cómo afectan quizás los procesos de formación para la posible observación de gestos técnicos y modos de hacer esa sería la primera que un poco quizás respondiendo pero si querés y la y la siguiente es la de Marcelo que lo que pregunta es si la formatización reflejaría la gestualidad de estas piezas usted ha realizado estudios etnoarqueológicos la diferenciación de esta gestualidad respecto a la conformación del grupo social que la construyó por ejemplo edad y sexo qué valor le da los estudios etnoarqueológicos bien otra de si de Luis que dice las diferencias del tamaño de la punta puede tener que ver con la reutilización la continuidad de la de la vida útil entonces vamos ahí se me olvidé la primera la primera tiene que ver con cómo afectan los procesos de formación para la observación de los gestos y los modos de hacer en la cuestión de la gestualidad los objetos los instrumentos tendrían que estar como muy muy erosionados con desarrollo de pátinas erogados ¿no? por lo general no en los sitios que trabajamos repito por lo general se encuentran en un estado en el que se pueden ver los atributos tecnológicos en los negativos de lascados o en las caras ventrales entonces es posible determinar cuando menos la dirección de los lascados y algunos atributos que tienen que ver con la fuerza entonces eso nos permite eso determinar estas cuestiones en otros casos sobre todo en sitios de superficie si apenas podés ver de dónde vienen los lascados entonces se dificultan algunos de estos procedimientos metodológicos tenemos la particularidad y no lo dije pero por ahí si lo pudieron ver en Santa Cruz es muy fuerte o sea es un sí la presencia de buenas materias primas para la talla eso hace que luego en la conservación de alguna manera se dé eso ¿sí? salvo por ejemplo la austridiana que es algo que hace todo de pampa del asador y es la que mayor erosión presenta en la superficie ha sido desarrollo de pátinas y por lo tanto redondeamiento de las aristas y ese tipo de cosas digo que salvo la austridiana las otras rocas suelen ser más o menos resistentes ¿sí? y amigables para ver estas cuestiones tecnológicas que estos rasgos o atributos tecnológicos que estaba señalando ante la charla en Somuncurá gran parte de los conjuntos son en Calcedonia y ahí al ser tan blanca brillante y encima habrá vida por el tiempo erosionada por los agentes ambientales hace que en muchos casos se dificulte por ejemplo ver qué lascados fueron hechos antes que otros y la secuencia de lascados quiero haber respondido y si no seguimos respondiendo en cuanto a hacer estudios etnoarqueológicos no de hecho me encantaría lo que sí me dedico es a la experimentación eso es algo que me gusta hacer y estamos desarrollando también con parte del equipo está a cargo Virginia Lynch sobre todo en su talla experimental para hacer la cirugía experimental en este caso un punto de proyectil para estuvimos lanzando con a mano alzada con lanza con arco estuvo Damián Bosuto también participando de los experimentos que estuvimos haciendo y las cuestiones de género y edad son muy interesantes para para mi gusto a veces no las puedo o sea entiendo que depende de los conjuntos con los que trabajemos si nos permiten o no ver esas cuestiones porque las sepamos ver porque más allá de la de la intención de de verla en cuanto a género no he encontrado la la manera de de entrarle al registro arqueológico no es hacer la respuesta exacta o sea el no he visto en el registro arqueológico con los que trabajo yo en los conjuntos tecnológicos con los que trabajo rasgos que permitan interpretar cuestiones de de género si no las habré sabido buscar no si la pregunta hace rato la la tenemos y la manejamos pero no hemos visto por donde si entrarle o o o los conjuntos no nos están hablando de eso al menos si y de y en cuanto a los grupos de edad está la cuestión de de los errores por ahí aprendices ese tipo de cosas o algo a lo que me voy a referir ahora y ahí directamente no las hemos metido pero ahí meto yo un comentario por ahí eso y eso es trabajable desde la experimentación es por ahí más fácil de abarcar en términos de lo que como uno como arqueólogo se puede acercar porque puede generar experimentaciones para ir viendo qué pasa qué sé yo en distintos estoy pensando en distintos grupos de edad por ejemplo pero también nos enfrentamos a un a un a un registro bueno promediado y todo eso que ya sabemos y también a a grupos sociales que tenían formas de de enseñar y aprender totalmente diferentes entonces también lo que nosotros entendemos como grupo de edad puede variar no digo tal cual tal cual y señalaba esta imagen de acá un poco para responder la pregunta de de Luis y también esta que veníamos diciendo por ejemplo este caso de acá de punta cola pescado en general las que son pequeñas se habían interpretado en un primer momento y hablo del equipo de de Nora Fechinger sobre todo como cuestiones relacionadas con la infancia como posibles juguetes o estas formas de aprender objetos que tengan que ver con el aprendizaje este no por ser un tamaño reducido y que no con el propulsión y con todo lo que hay atrás de una punta de proyectil y por lo tanto tendría que ver con cuestiones infantiles barra de aprendizaje o cuestiones lúdicas en un trabajo más reciente con 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 Weissel y Macía o con bueno o con alguna de ellas dos perdón por esta falta de certeza proponen que los Inuit por ejemplo utilizan para la casa objetos que no los utilizan para la casa pero sin actividades propiciatorias de la casa objetos que los definen como sombras de los objetos que si llevan a la casa y estos son dejados como ofrendas en lugares específicos que no tienen que ver con la cacería entonces pero que son bueno entraremos en una cuestión son indivisibles entre los dos o sea esta miniatura no es una miniatura de la punta que llevan a alcanzar como lo definimos nosotros es la misma punta es la sombra y ahí está buena la palabra así como los objetos y las personas no se pueden dividir de las sombras con esto objeto sucede lo mismo lo único que uno lo vemos nosotros que va hacia el campo de casa y otro queda como ofrenda bueno esa sería una analogía etnográfica y se preguntan las autoras si no podría hacer eso entonces también con esta cuestión de de los grupos de edad nos podemos encontrar en esta cuestión de equifinalidad o sea que no todo lo chiquito o lo mal hecho necesariamente tiene que ser infantil y aprovecho esta imagen para responderle a Luis que había preguntado si las diferentes tamaños en este caso tienen que ver o no con la historia de vida de cada ejemplar si esto tiene que ver con reciclado mantenimiento etc por un lado si en los que son las medianas si acá vemos estas tres no sé qué tan grande lo verán en sus casas tienen limbos que tienen diferente largo si esta parece ser como la menos usada y esta tiene algún tipo de acondicionamiento posterior sin embargo lo que se mantiene con un tamaño estándar son los pedúnculos porque suponemos que seguirían atados al astil y por lo tanto estos trabajos posteriores de recondicionamiento de mantenimiento serían con el objeto enmangado ahora lo que nos permite decir que son cosas totalmente distintas es justamente estas porciones el pedúnculo si de o los pedúnculos los fragmentos de pedúnculo de y del museo ya son otra cosa que los de las puntas medianas tanto de Santa Cruz como de las de Río Negro son otra cosa tienen otro tratamiento tienen otra responden a otra forma de mando si una cosa si por eso pensamos que estas las medianas podrían responder a un sistema de dardo y esta a un sistema de arma que podría ser arrojadizo como una lanza pero también por ahí algo tipo como una pica una lanza no arrojable algo de embestida y bueno no se ven estas imágenes porque no quería hacer referencia por ahí a eso pero si nos hablan de sistemas diferentes de armas o al menos de lo que estamos interpretando y van de preguntar cómo llevas a cabo la identificación y caracterización de las materias primas qué métodos utilizan para caracterizarlas qué linda pregunta sí porque tengo como un problema particular con eso primero la cuestión de cómo uno las aprende de los colegas vos aprendes a decirle calcedonia algo y todo lo que veas después parecido le vas a decir calcedonia esa es como la manera que solemos tener los arqueólogos de definir las materias primas en base a la región en la que trabajamos y la disponibilidad de materias primas que conocemos para la tesis la zona esta de santa cruz el macizo del deseado es muy rica en materias primas y esas materias primas pueden ser muy similares en algunos casos en cuanto a su formación o sea geoquímicamente pueden ser muy similares y macroscópicamente bastante diferentes en en un esfuerzo por querer diferenciar materias primas en un momento tenía no sé cuántas cantidades y les ponía variedades siglas por variedades y realmente se armó tal variedad que tampoco era descriptiva no servía para nada y entonces volvimos de a poco a un sistema de si algunas que tenemos bien definidas perdón me olvidé decir y ahí si respondiendo precisamente a tu pregunta en ese caso fue con ayuda de geólogos y con cortes delgados entonces los artesis petrológicos nos ayudaron a ver eso que esa variabilidad que veíamos eran todas limbritas ilicificadas y claro las preguntas que teníamos nosotros si la roja o la marrón eran distintas para los geólogos no es una pregunta no existe eso las escalas diferentes con las que vemos las cosas arqueólogos y geólogos nos llevó a ver que el entendimiento fuera muy costoso hasta que entendimos que quería ver cada uno cuando íbamos con muestras así chiquitas con una lasca pretendiendo que nos veían cómo llamar esas materias primeras se nos veían y después al hacer los estudios petrológicos por cortes delgados bueno pudimos llegar a algunas certezas y esa gran variabilidad macroscópica esa cuestión de ver que son lascas de colores distintos y de texturas distintas se pudo achicar un poco y y ahora últimamente estamos haciendo análisis de activación neutrónica tendría que salir en breve ya aprobado un trabajo en la red de relaciones acerca de análisis de activación neutrónica en inimitas silicificadas que solían de este tipo si unas rocas silicias que podríamos llamar sílices rojos pero bueno por este trabajo que venimos desarrollando con los geólogos hace un rato en algunos casos lo definimos como inimitas silicificadas está viendo si hay un mejor ejemplo la fuente de esa inimita silicificada la tienen identificada todos lados todos lados sí hay muchas fuentes de eso porque encima o sea hay filones hay depósitos secundarios de esos pedimentos donde aparece puede aparecer o sea no hay un día que camines por ahí donde no puedas encontrarte con una roca en estado natural de este tipo los estudios estos geoquímicos nos permitieron achicar un poco eso o sea ver que al menos existe la posibilidad de encontrar firmas geoquímicas de algunos filones y por lo tanto poder asignar trabajo futuro mediante geoquímica a uno u otro lado pero bueno hay que destruir piezas también para eso y consuelo pregunta qué tipo de másticos pudieron identificar hay no sé si está me ponen un jaque no de tipo vegetal entiendo yo no sé si estará no no virginia que puede responder no 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 de tipo vegetal es lo que lo único que puede resinas vegetales es lo que podría decir y y hasta ahí bueno alguna otra pregunta chicos para Darío yo estaba pensando porque es algo que estuvimos consuelo sí dale a ver no si los estudios los presentamos en el congreso nacional y enviamos recién ahora a partir de a la publicación de eso enviamos el primer borrador pero hace un par de semanas así que está muy empañado respecto a la publicación calculo que con suerte a fin de año pero por ahí estoy siendo optimista pero bueno acá les dejo también un mail y un par de de redes en las que pero se solaparon los los íconos de esa ortología de patagonia y ortología de macetas patagónicas una en instagram y otra en facebook que es no sé donde pueden ver información de de nuestro equipo de trabajo y bueno aportar y comunicarnos ¿sí? por eso ahí dejo a disposición formas de comunicación para para lo que quieran para todos ahí te dice que en instagram y ahí estoy copiando la dirección y lo voy a seguir bandero sí es el centro de estudiantes de arqueología está bueno ah buenísimo bueno síganos también ahí en la arqueología patagónica buenísimo bueno Darío muchas muchas gracias por la charla estuvo muy buena surgen bueno un montón de de ideas y de cosas estaba buenísimo tener estos espacios de intercambio aprovechando la el aislamiento que tenemos seguro bueno yo también muy agradecido y contento por haber sido parte de 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 esta experiencia y también los saludos ahí que estoy recibiendo y bueno mandarle un abrazo a gente conocida que vi ahí también me llamó mucho la atención y me pone muy contento yo voy a hacer una propagandita más esta esta charla nos sirvió de como de puntapié para organizar como generó tanto interés vamos a generar un ciclo de charlas ahora por zoom para no tener tantos problemas de conectividad y ya lo vamos a poner pero hablamos con César Méndez y con Amalia Nuevo con Carlos Aschero con Julieta Gómez Esotero así que vos fuiste el primero y ahora viene todo a una tanda más así que yo te agradezco mucho porque porque nos permitió también generar como mucho interés y eso está bueno bueno espero ver que no haya sido en vano toda esa expectativa generada pero que alguno quede contento con eso y gracias Alberto Beto Pérez también que hay agradecimiento porque calculo que también es parte de este proceso de convocatoria si si gracias bueno abrazo Bisu abrazo abrazo Beto bueno muchas gracias a todos por participar la charla está grabada cuando cuando tenga el link se los voy a acercar para que la tengan y bueno nos despedimos les agradezco de nuevo por haber participado porque el horario en Argentina es una hora más tarde y era justo a la hora de comer y bueno gracias a todos adiós adiós y 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 Gracias por ver el video.